Conforme se ha dicho, antes del día 10 de este mes de enero, la Procuraduría General de la República y la PETCA entrarían en acción con otros expedientes de corrupción que ya han trabajado ambos organismos. La monotonía del caso Odebrecht podría romperse a principio de este año con la inclusión de otros exfuncionarios en el expediente por sobornos y sobrevaluación de obras y el sometimiento de algunos miembros de la Cámara de Cuentas por supuesta obstrucción de justicia. Y es que las contradicciones en los informes de las investigaciones especiales realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, especialmente respecto a la fecha de salida de campo de los auditores, tiende a la nulidad de los trabajos de la experticia y colocan en una situación en extremo vulnerable y delicada al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, según documentos a los que tuvo acceso la prensa. Los interrogatorios que inició la Procuraduría Anticorrupción PETCA con Álvarez Pérez y otros miembros de la Cámara de Cuentas para determinar si hubo ocultamiento de irregularidades en las auditorías. Realizadas en las obras contratadas por obras públicas con Odebrecht continuarán el 6 de enero, justo el Día de los Santos Reyes. Un lío y no de ropa. Es lo que hay en la Cámara con el informe de la investigación especial practicada a los proyectos de obras contratados por Obras Públicas entre el 7 de marzo del año 2002 y el 14 de abril del año 2014, del cual hay seis versiones. Cinco de ellos indican que los técnicos salieron del campo en octubre del 2019 y uno que fue el 25 de agosto del pasado 2020. Esas contradicciones habrían impedido a la dirección jurídica de la Cámara realizar sus trabajos por tratarse de una violación de orden público y cumplimiento obligatorio para los auditores gubernamentales que efectuaría todo proceso de la investigación y los plazos para el ejercicio de réplica de los funcionarios y demás actores del proceso. Debido a eso, el Pleno de la Cámara de Cuentas decidió remitir la cuarta versión del informe de Marras a la dirección de auditoría con una serie de recomendaciones para que lo analice, corrija y lo reenvíe de nuevo a la justicia. Sin embargo, auditoría solo corrigió lo referente a la fecha de salida de campo de los auditores, consignando como real la del 25 de agosto del año 2020. No se expresa sobre las causas que determinaron la presunción de legalidad contenidas en su cuarto informe, que son contrarias al contenido del segundo, ni del porqué de las situaciones existentes de la responsabilidad en beneficio de los funcionarios públicos actuantes sin que se hayan suscitado situaciones que las determinen, observó jurídica y devolvió el informe a auditoría, pero por otras razones. La devolución esta vez fue porque auditoría la tramitó a través de los formatos distintos, uno físico con visos de legalidad y el otro digital a través del sistema de información gubernamental, mediante comunicación en formato elaboración sin código, sin fecha y sin la firma del director de auditoría, lo que, de acuerdo con la jurídica, lo invalidaba legalmente. Cuando finalmente auditoría regularizó la remisión del cuarto informe, jurídica hizo la observación de que en ese momento se encontraba apoderada de dos informes relativos a la investigación especial de que se trata, que serían los informes quinto y sexto, en los cuales se evidenciaban diferencias en el contenido y conclusiones. En otro orden, en las últimas 48 horas, el Ministerio de Salud Pública informó acerca de dos muertos y 2,043 nuevos casos de COVID-19 en la República Dominicana. Según el parte del Ministerio de Salud Pública, los casos del COVID-19 en el país siguen en aumento y las últimas 72 horas ha habido dos muertos. Los pacientes afectados del coronavirus siguen llegando a los hospitales y centros de salud privados de esa ciudad, pese al endurecimiento del horario toque de queda establecido por las autoridades para controlar la enfermedad en el país. No obstante, un ligero respiro se ha reflejado en la desocupación de camas en los principales hospitales públicos de Santiago. Mientras, en el hospital José María Cabral Ibaez, la ocupación de camas para pacientes del COVID se ha situado en un 60%, sin registro de fallecidos durante los primeros días del año en esa ciudad de Santiago. En este centro murió una persona el sábado afectada del COVID y otras dos sospechosas de la enfermedad han fallecido en las últimas 72 horas. Se recuerda que antes de las medidas restrictivas impuestas por las autoridades, estos centros de salud estaban llenos en toda su capacidad. Situación en clínicas, pero la desocupación de espacios para pacientes que son afectados por el virus en la clínica Unión Médica del Norte, uno de los centros de salud privados más importante de la región, aún no ha sido posible. En este centro están llenas todas las camas para pacientes en aislamiento, mientras otras nueve personas esperaban ayer ser ingresadas por sospecha de coronavirus. Asimismo, se informó que la unidad de cuidados intensivos en esta clínica estaba totalmente ocupada. Tampoco había disponibilidad ni espacio para pacientes que requieren ventiladores. Desde el Ministerio de Salud Pública continúan trabajando en la prevención de la enfermedad, realizando pruebas PCR para los diagnósticos del COVID-19 con puestos fijos, donde la gente ha respondido al llamado para realizarse el estudio. Siempre hay disponibles pruebas PCR. A veces se pueden agotar por la cantidad de personas que se está acudiendo a puntos para conocer su diagnóstico, pero de inmediato se repone el servicio, dijo un funcionario de salud pública que habló en condición de anonimato. Ahora le toca a usted hacer su comentario. Si no está suscrito en este su canal, suscríbase, active la campanita para que contenidos como estos le sean notificados y usted sea parte del debate. Será pues hasta la próxima. ¡Gracias!